Hola que tal amigos de Mondo Xbox y hoy vamos a jugar la actualización 4K que tengo aquí a mi lado para Doom, que si ya se veía brutal a 1080 y 60 frames en 4K tiene que ser, bueno una maravilla audiovisual 2,20 gigas me parece que ocupa su parche y vamos a ver que da de si no son feroces, brutales, despiadados, pero tú, tú serás peor, destroza y desgarra hasta que acabes con todos Bueno hay un 10 minutos con en el canal, precisamente con esta primera fase a 1080 Es que en 4K ya simplemente se ve exageradísimo Madre mía, como se ve esto muchachos Ten en cuenta que va a 60 frames, exageración Mira, 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 mira Hay que conceder esto Uff Que maravilla Aprovechad de verdad en cuanto podáis, ahora mismo está de oferta, las ofertas de primavera, haceros con este juego porque es una campaña y un multiplayer muy divertido Y ahora con el parche de mejora es un must have no Imposible determinar la causa de la invasión demoníaca hasta que el satélite Resops vuelva a estar activo Bienvenido, soy el Dr. Samuel Hayden y dirijo estas instalaciones Creo que podemos colaborar para resolver este problema de una forma que nos beneficie a ambos Mira jamás Y ya Dave mortilla Jajajajaj Y ya Freight mortilla tú Tienes entre là Amb V existe ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Escopeta! Presencia de moneta en niveles peligrosos. Depayó activo. ¡Qué jodida maravilla! ¡Qué jugadazo tenemos! ¡Aguarro! ¡Galan ganas de volver a pasar la campaña! Mira que tengo prácticamente todos los logros del juego, ¿eh? Pero es que es exagerado, ¿no? ¡Opa! ¡Galan ganas de volver a pasar la campaña! ¡Galan ganas de volver! ¡Abre aquí! ¡Galan ganas de volver a pasar la campaña! ¡Galan ganas de volver a pasar! ¡Galan ganas de volver a pasar la campaña! Hmm. ¡Suscríbete! 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 Bueno, pues esta es la primera fase, Edu Bienvenido a la UAC Llevamos 221 días sin accidentes No es la más espectacular Pero es un inicio que te pone en situación, ¿no? En fin chicos, que nos vemos con más Más vídeos, más gameplay, más resúmenes Y más de todo Hasta luego ¡Gracias!